¿La autorrealización es la autorrealización una necesidad básica del hombre? Primero trata de comprender lo que se entiende por autorrealización. El hombre nace como potencialidad. No está realmente realizado, es sólo potencial. Puede que llegue a ser algo, puede que logre la realización de su potencialidad o puede que no la logre. Puede que la oportunidad sea usada o puede que no lo sea. Y la naturaleza no te está obligando a realizarte. Eres libre, puedes elegir realizarte, puedes elegir no hacer nada al respecto. El hombre nace como una semilla. De modo que ningún hombre nace realizado, tan sólo con la posibilidad de la realización. Si fuera así y es así, entonces la autorrealización se convertiría en una necesidad básica. Porque a menos que estés realizado, a menos que te vuelvas lo que puedes ser o lo que se supone que vas a ser. A no ser que se realice tu destino, a no ser que llegues realmente, a no ser que la semilla se convierta en un árbol realizado. Pero sentirás que te falta algo, y todo el mundo siente que le falta algo. Esa sensación de que te falta algo se debe en realidad a esto, a que aún no estás realizado. No es realmente que te falten riquezas o posición, prestigio o poder. Incluso si consigues lo que requieres riquezas, poder, prestigio, cualquier cosa, sentirás esta sensación constante de que falta algo dentro de ti. Porque este algo que falta no está relacionado con nada externo. Está relacionado con tu crecimiento interno. De modo que la autorrealización indica que una persona ha llegado a ser lo que tenía que llegar a ser. Había nacido como una semilla y ahora ha florecido. Ha alcanzado el crecimiento completo. Un crecimiento interno, el fin interno. Un Buda es una persona autorrealizada. Es por eso por lo que representamos a Buda, Mahavira y otros, sentados sobre un loto completamente florecido. ¿Qué hacer con respecto a la autorrealización? Hay que comprender dos cosas. Una, autorrealización no significa que si llegas a ser un gran pintor o un gran músico o un gran poeta estarás autorrealizado. Por supuesto, una parte de ti estará realizada. E incluso eso proporciona una gran satisfacción. Si tienes una potencialidad de ser un buen músico y la realizas y te haces músico, una parte de ti estará realizada, pero no la totalidad. El resto de humanidad que hay dentro de ti permanecerá sin realizar. Estarás desequilibrado. Una parte habrá crecido y el resto se habrá quedado como una piedra que cuelga de tu cuello. Cuando digo autorrealización, no quiero decir que deberías convertirte en un gran poeta o que deberías convertirte en un gran músico. Quiero decir que deberías convertirte en un hombre total. Cuando digo que te vuelvas un hombre total, no quiero decir que te conviertas en un gran hombre. Quiero decir que crees un equilibrio, que estés centrado, que estés realizado como hombre. No como músico, no como poeta, no como artista, sino realizado como hombre. ¿Qué significa estar realizado como hombre? ¿Qué es un hombre total? ¿Qué quiere decir ser un hombre completo? Un hombre total significa, en primer lugar, que estés centrado, no existas sin un centro. Un hombre total está centrado, al margen de lo que esté haciendo, permanece en el centro. Si está funcionando su mente, está pensando, pensar sucede en la cabeza, pero él permanece centrado en el ombligo. El centro nunca se pierde, usa la cabeza, pero nunca se va a la cabeza. Usa el corazón, pero nunca se va al corazón. Todas estas cosas se convierten en instrumentos y él permanece centrado. En segundo lugar, está equilibrado. Por supuesto, cuando uno está centrado, uno está equilibrado. Su vida es un profundo equilibrio. Nunca es unilateral, nunca está en ningún extremo, permanece en el medio. Un hombre que no esté centrado se irá siempre al extremo. Cuando coma, comerá demasiado, comerá excesivamente, o puede que ayune, pero le resulta imposible comer correctamente. Buda dice que su manera de comer es correcta. No es ni comer excesivamente ni ayunar. Lo primero, una persona autorrealizada estará centrada. Lo segundo, estará equilibrada. Tercero, si suceden estas dos cosas, centramiento, equilibrio. Seguirán muchas otras. Siempre estará en calma. Al margen de cual sea la situación, no se perderá la calma. Para un hombre semejante, nada es trivial, nada es grande, todo se vuelve sagrado, bello, divino. Todo, independientemente de lo que esté haciendo, sea lo que sea, será de interés supremo. Nada es trivial. Así que, en tercer lugar, el hombre ha autorrealizado está en calma. La vida y la muerte son lo mismo, la dicha y el infortunio son lo mismo. Nada lo perturba, nada lo saca de su hogar, de su centro. A un hombre semejante no le puedes añadir nada. No puedes quitarle nada. Está satisfecho, realizado. Ha llegado, ha alcanzado la existencia, el ser, ha florecido como hombre total. Este no es un florecimiento parcial. Buda no es un gran poeta. Por supuesto, cualquier cosa que dice es poesía. No es un poeta en absoluto, pero incluso cuando se mueve, cuando camina, es poesía. No es un pintor, pero cuando habla, cualquier cosa que dice se convierte en una pintura. No es un músico, pero su ser entero es música por excelencia. Amigos, gracias por haber escuchado esta excelente grabación. Por favor, por favor, pasen a visitar la página www.lailuminacion.com www.lailuminacion.com Hombre ha autorrealizado esta calma. Gracias y espero que os guste esta grabación. Este contenido es de www.lailuminacion.com Por favor, compartan esta página, dejen su comentario. Espero que os guste. Me encanta esta página y por eso quise compartir esta grabación. Sin ninguna intención de vender nada, simplemente de compartir reflexiones poderosas como esta que está en esta página. Gracias a ti, gracias al creador de este contenido. Que Dios me bendiga, Dios le cuide, que Dios le eche siempre un ojo y que siga adelante siempre. Gracias por compartir el contenido www.lailuminacion.com Hombre ha autorrealizado. Ahora mismo yo voy a compartir esto y mi contenido también en otros lugares. Es muy importante. Gracias.